Y a tres provincias más, lo que quiere decir que mientras algunos siguen pensando que esto está mejorando, la situación de las medidas de seguridad se han ido siendo más agresivas para evitar el contagio que no se ha parado. La valoración de Ramón Antigua y el manejo que le ha dado el Estado a esta situación. Pienso que políticamente extraordinario, excepcional, muy bueno. Políticamente, desde el punto de vista del partido en el gobierno, sanitariamente, si se puede usar el término, que demuestra que no está teniendo efecto o que la estrategia o el plan implementado no está surtiendo sus efectos. Primero, que esta es creo que la cuarta vez que el presidente solicita una extensión del plazo de emergencia para el periodo de emergencia. Eso te indica que no está el gobierno, el presidente de la República, el gobierno dominicano no está seguro de que las cosas están teniendo resultados positivos. Y lo otro es el caso, pudiéramos decir también que el ministro de Salud Pública a San Francisco de Macorí vino tres veces. Moverse un ministro, en este caso el ministro de Salud Pública de la capital, de su despacho y desatenderse, si se puede decir, a otras tantas comunidades para venir a San Francisco de Macorí. Te indica que San Francisco de Macorí en su momento requirió de una atención especial y que los resultados o los resultados de lo que se estaba haciendo para evitar el contagio, el crecimiento del contagio, no estaba surtiendo su efecto. Y lo tercero, pudiéramos decir, es que en este momento, ayer, el ministro de Salud Pública habla de intervenir el Gran Santo Domingo, pero también a San Pedro de Macorí. Te indica eso, que las cosas no están saliendo como debieran. Pero yo debo darle unos datos que me puse a revisar. En el año 2018, una institución del Banco Interamericano de Desarrollo denominada Panorama de Envejecientes en América Latina y el Caribe, establece que la población mundial de envejecientes para el año 2050 será de un 21.2%. Y que en la República Dominicana, el promedio de envejecientes, el porcentaje de envejecientes que existen en el 2018 es de un 9.7%. Si tú mires eso, toma esos datos. Ah, bueno, nosotros estamos, los envejecientes nuestros están creciendo un 9.7%, pero en América Latina el promedio es de un 11.2%. Quiere decir que estamos hablando, estamos por debajo de la media. Y repito, el 21% de la población mundial será vieja, tendrá más de 60 años a partir del año 2050. Si tú calculas el 9.7% de la población dominicana, de la población dominicana que tiene más de 60 años, estamos hablando que nosotros tenemos 970.000 envejecientes o personas con más de 60 años. Si el virus donde tiene su impacto mortal es en una población superior a los 60 años, indica que 406 personas que han muerto, con relación a los 970.000 envejecientes con más de 60 años, estamos hablando de un 0.04% de la población que se ha muerto, de la población con más de 60 años. Oye el dato, porque no es 10 millones de gente, porque en los 10 millones de gente están los niños que estaban recién nacidos al 2010, cuando se hizo el censo. Entonces hoy nosotros estamos promedianos, quizá 11 millones de personas. No son 11 millones de personas en los que el virus tiene el impacto mortal, letal. Es en la población con más de 59, 60 años. Y esa población real, según ese estudio del Banco Interamericano para el Desarrollo del 2018, es equivalente simplemente a 970.000 personas. Ponle un millón de personas con más de 60 años. Entonces, 406 personas, que creo que fue el informe de ayer del Ministerio de Salud Pública, es demasiado personas muertas en una población como la que tenemos en República Dominicana. Y si hablamos de que el potencial ciudadano o humano en el cual impacta el coronavirus es en el de más de 60 años, estaríamos hablando de que aquí 11.000 personas, eso es monstruoso, eso es extraordinario, eso es para llamar la atención de todo el mundo. 11.000 personas infectadas de una población que pudiera ser, ponle 2 millones de personas, en lo que pudiera tener impacto la infección. 2 millones de personas, 11.000 es demasiado. Y esos datos, así comparativos, no los estamos manejando. Quizás por eso es que la gente está como poniendo poca atención a esto. Escuchaba el jefe de la policía ayer decir que lo que va de toque de queda, se han hecho presas más de 50.000 personas. Lo que indica que la gente no le está poniendo caso a la ciudad. Lo que indica que el procedimiento, la implementación de las metas que se ha propuesto el gobierno, no están sostiendo su espejo. Aquí no ha habido lo que de queda nunca. En cuanto a la valoración de la pregunta que yo le hice, vamos a imaginarnos que esta situación, esta pandemia, en vez de presentarse en este momento, del mediado de marzo hasta ahora mayo, que hubiese sido en diciembre, noviembre, diciembre, ya de haber pasado las elecciones, este proceso que estamos involucrados en el país. Usted sabe que la política permea todo el ambiente. Y cuando digo la política, digo la nuestra. Es una política donde lo que menos objetivo tiene que beneficiar la colectividad, sino, perdón, en nuestro país, es el beneficio individual. Si esta pandemia ha impactado a la República Dominicana en diciembre, la valoración que se tuviese del gobierno, imagino, pudo haber sido diferente. Cuando usted habla que en términos políticos ha sido extraordinaria. Si hubiese sido en diciembre después de todo esto, cuál, nosotros especulando, cuál pudo haber sido entonces la valoración que se hubiese podido tener de lo que ha hecho el gobierno, el manejo que le ha dado a esta situación. Pero no sé por dónde tú partes o hacia dónde tú vas con relación a que sea diciembre, porque en diciembre no. No, no, no. Me refiero a que esta pandemia no haya coincidido con el proceso electoral, porque Sergio y yo comentábamos ahorita fuera de cámara, hablando del trabajo que ha hecho el Estado Dominicano, que tal vez en otra situación, que no estuviera en medio de un proceso electoral, la valoración hubiese sido diferente con respecto a las acciones que ha hecho el gobierno en pro de controlar esta pandemia en el país. Exacto. Probablemente hubiera sido diferente. Digo probablemente, porque recuerda que este es un país que más que políticamente preparado, es un país de proselitismo. Y el proselitismo es esa carpintería diaria de hacer política. Entonces aquí vivimos 24-7 en proselitismo, en promoción, en política. Hubiera sido probablemente diferente porque el gobierno se hubiera enfocado más en resolver el problema que en promover a un candidato. Pero recuérdate que ese candidato también fue escogido en octubre. Pudo haber sido igual. Pero vamos a suponer que, por ser en diciembre, el gobierno hubiera tenido menos tiempo, o sea, más tiempo para proselitismo, para proyectar su candidato, y hubiera sentido menos la necesidad de usar el coronavirus como medio de promoción de su candidato. Pudo haber sido diferente. Pudo haber tenido en el país un gobierno más enfocado en solucionar el problema que lo que ha sido ahora. De todas maneras, recuerda que los primeros casos en Luan, creo que ya en China, no fue en marzo como el caso de nosotros. A nosotros no se lo dijeron en marzo. Perdón, Antía, cuando hablo de diciembre, cuando hablo de diciembre, no me refiero al pasado. Me refiero al que viene, por ejemplo, que ya todo el proceso de elección haya pasado. Claro. Temporada muerta. Temporada muerta. No, no, oye, si esto llega, si esto llega después de agosto de este año, hubiera entrado en septiembre, octubre, diciembre, como tú dices, el tratamiento hubiera sido diferente, salvo que la inexperiencia en el manejo del Estado de Luisa Binader, que se presumía en ese momento el ganador, no estuviera a la altura de solucionar el problema. O que recuerda que Leónel nos está promoviendo, se nos está vendiendo como el único salvador de esta situación, porque es el único que tiene experiencia del Estado. Entonces, si el gobierno de presidente de partido hubiera cambiado, habría que ver en ese diciembre proyectado que tú haces, cuál hubiera sido el manejo que el Partido Revolucionario Moderno y en la persona de su, en ese momento posible presidente, el Luis Abinader, lo hubiera manejado. Pero en todos casos, el PLD o el PRM, en diciembre de este año, o después de agosto, el tratamiento hubiera sido diferente, porque hubiera tenido menos carga de proselitismo, de politiquería, de aspiraciones, que la que tiene ahora. Porque ahora es un 80% para promover a un candidato y un 20% de intención en resolver. Se ha beneficiado bastante. Yo tengo una... El Estado y la Cámara de Senadores aprobaron los 25 días de extensión de la cuarentena. Ahora pasa a la Cámara de Diputados. Un amigo me dice que si la Cámara de Diputados no la aprueba, el gobierno lo puede hacer por decreto. No sé si eso es cierto, porque no soy abogado, pero que al gobierno como quiera, no le conviene que sea por decreto porque no tiene manos abiertas para sustentar préstamos, gastar dinero, hacer uso del presupuesto como se hace cuando el Senado y la Cámara de Diputados te dice esto es cuarentena, esto es un estado de sitio, esto es una emergencia nacional, el dinero se puede escoger y de donde sea y como sea. O sea que el Estado no tiene que mandarle un papelito ni un salvoconducto a nadie para él hacer eso. En el caso de que se pudiera hacer por decreto, entonces eso no se puede hacer. No puede haber gastos ni préstamos ni nada de eso para el problema que ahora mismo se nos plantea, que es porque la cuarentena. ¿Será cierto que se puede hacerlo por decreto? Entiendo que no. Hacerlo por decreto sería una declaratoria de una dictadura. Por eso es que Trujillo era ley, batuta y condición, pero que es dura. Entonces ya por decreto no sería lo conveniente de... Por decreto, por decreto no sería conveniente. No es que no sería conveniente, legalmente no es factible, no es posible. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer el Congreso? La Cámara de Senadores aprobó 25 días y el gobierno y él lo envía ahora a la Cámara de Diputados hoy para la sesión de las 11 de la mañana y la ley, la Constitución lo que establece es que no puede ser la siguiente solicitud de extensión o de mantener la aprobación para la emergencia. No puede ser superior a la anterior. O sea, si la anterior fue 17 días, esta que está solicitando el presidente no puede ser más de 17 días. Ahora, aquí hay, vuelve y entro en el tema de la política. El presidente lo que está buscando es enseñarle al país quiénes son los que no están de acuerdo con que el presidente actúe en la solución de los problemas del coronavirus. Yo estoy pidiendo 25 días para resolver el problema tú, dominicano, y la oposición me está diciendo no, yo estoy con 17 porque el gobierno tampoco le está diciendo y mucho menos la oposición le está diciendo a la población es que no veo que ustedes han hecho con las cuatro veces 17 días que me han pedido le he dado. Yo no he visto, yo no estoy viendo resultados. Eso es lo que tiene que decir el Congreso. Hoy lo que tiene que decir el Congreso es, presidente, no damos 25 días y estamos dando los 17 o serían los 17 pero debe cumplir con esto porque tiene que establecerle unas metas. Yo decía, recuerden, en un momento que el decreto, la resolución del Congreso no puede ser declarando el estado de emergencia a favor de la solicitud del presidente no puede ser bajo ninguna circunstancia un cheque abierto para que el gobierno o el presidente haga lo que le ven en ganas. El Congreso tiene que seguir un proceso de fiscalización de las acciones del gobierno en particular que le da. La fiscalización es, ¿qué me ofrece para yo levantar la mano? Antes,